Anai Tejeda comprueba la efectividad de la nueva prestación en Cienfuegos. Es la especialista de comunicación y marketing de Bandec y extrae mil pesos, el límite máximo para un día. Lo primero, la satisfacción de brindarle a los consumidores un servicio nuevo que está prestando nuestra unidad de comercio con el objetivo de que ellos puedan extraer dinero en efectivo, eliminar la cola, los cajeros. El efectivo proviene de las ventas sin afectar el fondo para cambio y las personas podrán realizar la extracción siempre que haya disponibilidad de dinero en las unidades. Por cada operación que realizamos de ganancia, más el 0.5% de la utilidad. En 15 bodegas del municipio de Cienfuegos, el servicio de caja extra es un hecho, mediante el código QR de la plataforma en zona. Ya tenemos ya alrededor de 15 que están listas prácticamente, la prueba la hicimos aquí en esta bodega, pero próximamente comenzaríamos, por ejemplo, en las farmacias, pueden ser hasta en puntos de Texas, todos los lugares donde las unidades tengan ingresos y que esas ventas, por ejemplo, se puedan utilizar para este tipo de servicios. Entre más unidades tengamos, por supuesto, vamos a darle más facilidades a los clientes. Con una experiencia previa en el uso de las bondades de la digitalización, se trabaja para más adelante poder emplear la plataforma TransferMovil, comprobado su mayor uso entre los cubanos. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.